Bueno, como habíamos anunciado en el video introductorio, está con nosotros ya Juan Manuel Polar, Carola. Así es, ¿cómo estás Juan Manuel? Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan Manuel? No, al revés, agradecerles a ustedes por la invitación y un gusto estar por acompañarlos hoy. ¿Hace cuánto no vienes? Es un montón de tiempo. Hace varios años, ¿ah? Sí, varios años. Sí, me alejé un poco de los fierros, porque en el 2008, que fue el año que estuvimos más cerca de llegar a nuestra meta, que era, digamos, competir en las grandes ligas, nos dimos cuenta de que era imposible llegar a la Fórmula 1. Es un círculo demasiado cerrado, donde no solamente cuenta la capacidad del piloto, sino las cifras económicas y las influencias que hay de por medio. Esa razón que solo hay 22 pilotos en el mundo que están ahí arriba. Y qué raro que no hagan argentinos, claro, hay brasileros, pero Brasil es un país de 140, 150 millones de habitantes. O sea, se consume mucho, pero bueno. Tú dices que hay que abandonar esa pasión, por esas razones. Sí, o sea, yo me creí la historia de que iba a ser este piloto profesional, pero lamentablemente, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que no era la realidad. ¿Y eso en qué año fue? Fue en el año... 2008. 2008. Y cuando te das cuenta de eso, o sea, me imagino que es un momento todo difícil, duro, ¿no? Es un momento muy duro de realizarlo, y más que de realizarlo, de asimilarlo y digerirlo, ¿no? Porque tú te creíste la historia, o sea, te la creíste. Y después te das cuenta de que no era, pues no es. O sea, es mucho más complejo de lo que uno se imagina, ¿no? Hay muchas variables de por medio que solamente manejar bien, o tener contactos, o tener un gran patrocinador. Hay infinidad de variables, entonces hay cosas que escapan de tu control. Me interesa lo que dices, porque, a ver, muchas personas seguramente, no, no fiero, sino en diversos ámbitos de la vida, también soñarán con cosas, y a veces hay cosas que lamentablemente son imposibles para uno, no por justamente su capacidad, sino porque hay estas variables. Entonces, ¿cómo enfrentar después esto, la vida, o cómo tener otros sueños? ¿Qué hiciste tú? Yo lo digo, te lo pregunto, para que esta gente también que te está viendo tenga una imagen en ti. Mira, me parece una pregunta recontra interesante, ¿eh? Porque mucha gente me dice, pucha, debes tener una frustración horrible dentro de ti, ¿no? Perdiste 15 años de tu vida. Yo le digo, para nada. Si volviera a nacer y lo tendría que volver a hacer, lo volvería a hacer, porque fue la mejor experiencia de mi vida. Si bien es cierto, después, o sea, en la parte final, es muy difícil de asimilarlo, pero como que es un trago amargo que te hace sentir la realidad de la vida. Entonces, te ayuda a madurar a la fuerza. Y tienes que buscar otros objetivos por los cuales tu vida tenga sentido y tenga razón. ¿Y por qué no? Entonces, yo cambié los fierros o las carreras por meterme de lleno en la vida laboral. Y lo que hice fue transferir los desafíos que tenía como deportista a desafíos como un emprendedor. Porque eso es lo que en verdad soy. Yo no trabajo en una empresa formal normal. Yo trabajo en una empresa familiar. Y lo que he hecho es he ido aprendiendo conforme se han ido dando las cosas. Le agradezco, sin duda, la oportunidad a mi viejo por darme la oportunidad de participar en el grupo familiar. Y hoy en día nos hemos diversificado y estamos en distintas cosas, ¿no? Entonces, como que he trasladado toda la adrenalina y toda la pasión que yo le ponía a los fierros a los negocios, ¿no? Aparte que ahora creo que la tendencia también es, a ver, todos los que han estado en alta competencia o todos los deportistas arrastran valores como el tema de la responsabilidad, la disciplina, el tema de no correr los desafíos, a qué les gustan los riesgos que se necesitan justamente en las empresas, ¿no? Y es algo que tú, como bien dices, has trasladado de un ámbito a otro. Totalmente, sí. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, el deportista, lamentablemente, tiene que cumplir horarios, regímenes alimenticios, sacrificar cosas por los objetivos que quieres alcanzar y etcétera cosas, ¿no? Entonces, ya tenía la escuela, lo único que hice es la pasé a otro sitio. Pero, sin embargo, a ver, yo tengo un temperamento, por lo menos así dicen, adrenalínico, ¿no? O sea, soy, sí, soy una persona un poco vehemente, acelerada. Siempre estoy en busca de aprender cosas nuevas, de meterme en cosas distintas. Y me ha ayudado esto en mi vida laboral. O sea, bacán. Y sí, claro, tengo la metodología de los autos. Y además, este, nunca dejé de hacer deporte, ¿no? Siempre me mantuve cerca al deporte. Si bien es cierto, ya no de manera profesional, pero sí se puede hacer de manera como, o sea, de repente recreacional, no es la palabra adecuada, ¿no? Pero no deja de ser mi pasión. Entonces, si tengo una oportunidad, la tomo. Y lo bueno es que me agarra en condiciones físicas adecuadas como para poder afrontar el desafío. Sabemos que tú no haces deporte porque buscas algo específico. Lo haces porque así lo sientes, porque tú eres deportista. Así es, porque me nace el corazón. Exacto. O sea, es ya el deporte está... En ti. Es parte de mi día a día. Exacto. O sea, si no hago mi cuota de deporte en el día, es como que no se termina de cerrar el ciclo del día, ¿no? ¿Te pones mal humor si no haces deporte? Imagínate que sí. Sergente identificado, ¿qué te identificaba? Esa es tu pregunta. Es verdad. Está bien, te das a los dos. Sí, es verdad. Te das a los dos. Ahora, yo me acuerdo que hace unos años también incursionaste en las motos acuáticas y hoy nuevamente vuelves. ¿Cómo se da este... Bueno, ¿cómo se dio antes y ahora cómo se da este tema nuevamente? Mira, en las dos oportunidades se da de una manera muy similar. En el año 2010, que es cuando yo empiezo en las motos acuáticas, una marca muy reconocida en este momento, una marca canadiense que se llama SIDU, quería traer las motos acuáticas al Perú. Y qué mejor manera de introducir el producto que en las carreras de motos acuáticas. Es lo lógico, ¿no es cierto? Claro. Como hacen las grandes marcas para introducir sus vehículos. Claro. Ahí está la tecnología en las carreras, probar de que son fiables, que tienen buena tecnología, que son veloces, que son confortables, etcétera de cosas. Miles de variables, ¿no? Entonces, en ese momento, SIDU y la empresa Aquasport me decidieron apoyar. Y estuve dos años con ellos. En el 2010 salimos campeones nacionales, en circuito y en endurance. Y en el 2011 se corrió el campeonato sudamericano. Y tuvimos también la posibilidad de salir campeones sudamericanos, tanto en lo que es la modalidad de circuito, como en la modalidad endurance. Que endurance viene a ser más carreras de larga duración. ¿Qué ha pasado ahora? Mira, por cuestiones de la vida o casualidades de la vida, el gerente general de Kawasaki para el Perú es muy amigo mío. Y él, bueno, se enteró de que a finales de este año, del 19 al 26 de noviembre, se va a correr la última fecha del campeonato mundial de motos acuáticas. Es decir, van a ir pilotos de Francia, de Portugal, de España, de Italia, bueno, básicamente la gran parte de Europa, de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, donde hay esta cultura de la motonáutica, ¿no? Y él quería, de alguna forma, tener mayor presencia de la marca. Y ya sabía que yo había, bueno, había tenido una relativamente buena experiencia. Entonces, por la amistad que nos une, me dice, Juan Manuel, ¿no te interesaría? O sea, de hecho, elige, ¿por qué no? O sea, bacán, es un desafío increíble, ¿no? Son ocho días de carrera, es desde Lima hasta Paracas, y de Paracas a Lima. Es todo un desafío realmente hacerlo, ¿no? Entonces, pero mira, ¿sabes que el próximo fin de semana hay carrera? ¿Cómo haríamos? Ah, te lo avisó así, con poco tiempo de anticipación. Sí, la cosa salió, pero a una velocidad, cuando se te presentan las oportunidades a veces es así, ¿no? Y yo soy de la idea de que no hay que dejar pasar las oportunidades, porque no se presentan dos veces, ¿no? Entonces, dije, bueno, vamos a correr, ¿no? Y a ver qué pasa. ¿Y cuál es tu expectativa? No tengo idea, loco. Hace, no sé, cuatro años no corro, ¿no? Entonces, no sé, pero... ¿Hace cuatro años que no agarrabas una moto, sí? Sí, sí, claro. Ajá. ¿Cómo ha ganado la fecha? Bueno, tengo que ser totalmente honesto con usted. La moto es una motaza, o sea, Kawasaki ha desarrollado una moto que no solamente es rápida, sino que en mar abierto, nosotros tenemos un mar bastante movido, entonces en mar abierto la moto navega súper bien, es recontrafiable, tiene una posición de manejo que hace que te canses menos. En verdad, yo te diría que la moto ha hecho gran parte del trabajo. Ahora, pero no te dio un tanto, o sea, yo sé que tú eres de mente, lo acabas de reconfirmar, no te dio un tanto de, no sé si la palabra es miedo, pero de repente nervios, el no tener ese contacto o esto con una moto o una competencia, o sea, no sé si, por ejemplo, llegaste, o sea, aceleraste a fondo desde principio a fin, o al principio como que te contuviste un rato, porque es algo normal, ¿no? O sea, sí, la verdad te soy honesto, o sea, fue el día antes de la carrera probé la moto y, o sea, sí, cuando la probé me di cuenta de las prestaciones que tenía la moto y dije, bueno, sin duda han evolucionado en estos cuatro años muchísimo. Pero hemos pedido, Juan Manuel. Han evolucionado, la potencia es otra, cómo dobla la moto, cómo se apoya, es totalmente distinto, cómo navega, navega mucho mejor. Dije, pero ahora los límites de la moto, digamos que son más altos, yo no sé si puede alcanzar los límites de la moto y entiendo que los que están en constante en entrenamiento y están pues más familiarizados, ¿no? Obvio. Dije, pero mira, al final le cuentas, ¿qué es lo que a mí me vacila? A mí me vacila correr, eso es lo que me gusta y la adrenalina, sentir eso, ¿no? Entonces dije, miren, no tengo nada que perder y sin embargo, sí, tenemos mucho que ganar, que se puede capitalizar, ¿no es cierto? Y con tal es una experiencia en preparación para lo que se viene, tomémoslo como una experiencia y resultó recontra exitoso. O sea, ¿fuiste relajado? ¿Divertirte a pasarla bien? ¿Se puede decir? Sí, porque ese es el principio, ¿no? O sea, cada vez que me trepo a un auto o a una moto o a cualquier cosa que vaya a ser, el principio, o sea, inicial, el básico es yo voy a divertirme, a pasarla bien, a hacer lo que me gusta hacer. ¿Siempre ha sido así? Sí. Siempre. De ahí, bueno, sí, tengo un temperamento competitivo, eso no es duda, me gusta tratar de ganar, siempre, pero entiendo que no siempre se puede ganar, porque hay miles de variables, falla una cosa, falla otra o simplemente tú no estás en tu mejor momento y no puedes rendir y se acabó, pero tienes que aceptarlo como es. O sea, el deportista es así, tiene que aprender a ganar y sobre todo aprender a perder. Y ahora que esto nos decías también, ha servido como preparación para el mundial, ¿cómo afrontas esta fecha mundial ahora en Lima? ¿Diferente antes de correrla? Totalmente diferente, porque ya la valla está más alta, ¿no? Sí, sí. Entonces ya viene la presión de, bueno, la misma gente de la marca, ¿no? La gente de la marca ha dicho, este, podemos aspirar a algo, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver, ¿no? Son ocho días seguidos de competencia, cada etapa tiene entre 80 o 130 kilómetros de recorrido de un mar abierto, entonces demanda mucho físicamente. Este, digamos que este es como que un pequeño Dakar, pero en el agua. Así es. Y yo creo que para el país le hace mucho bien, porque vienen pilotos de afuera, viene prensa de afuera, se va a poder vender la cultura peruana, la comida peruana, o sea, lo que quiera. O sea, es una oportunidad para todos. Sí, claro que sí. Entonces, ahorita estamos en plena preparación para tratar de hacer el mejor papel posible, pero somos conscientes de que está viniendo ahora sí la élite mundial. Entonces, este, imposible poderte decir, mira, queremos ganar, porque te estaría engañando. Nuestra aspiración es tratar de estar entre los tres primeros, sí, pero va a ser muy complicado. Y estás en una fase de, ahora sí, de entrenamiento, de habituarte cada vez más a la moto. Sí, totalmente, sí. Ahora estoy casi dos o tres veces por semana estoy sobre la moto y, bueno, tratando de ejercitarme más o prepararme más para este tema. Mucha gente dirá, pero te vemos medio tela, pero no, no, te vemos como fisiculturista. Y el tema es, claro, es lo opuesto, ¿no? Porque lo que tú buscas es manejar lo más suelto posible, ¿no? Que no haya contracción muscular, porque la contracción muscular te lleva a la fatiga y luego viene el calambre. Entonces, es un tema de oxigenación, que tengas capacidad de oxigenación en la musculación para aguantar largas periodos de manejo. Juan Manuel, gracias por haber estado con nosotros, que te vaya súper bien. Y, bueno, quién sabe, ¿no? Todo puede pasar en una fecha mundial. Y ojalá que pase lo mejor para ti. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Si me dejan un segundo, agradecerle a la gente Kawasaki. Y felicitar a la Federación Peruana de Motonáutica, al que fue expresidente, pero estuvo muchos años en la presidencia, el señor Aníbal Aliaga, y al nuevo presidente, que es Carlos Manuel Azarte, por todo lo que están haciendo por este deporte. Porque si bien es cierto, un deporte que no tiene mucha repercusión mediática, han logrado conseguir una fecha mundialista, ¿no? Entonces, sin duda, se merecen un aplauso de parte de todos nosotros. Bueno, lo hacemos. Creo que sí, creo que sí. Listo, Juan Manuel, gracias por haber estado. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel. Decidiendo los éxitos, entonces. ¿Vamos a hacer la pausa? Sí, claro. Cerramos este bloque y venimos con más aquí en Central. Gracias.